¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Yo soy ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Yo soy Él es Firifú Un perro muy especial Su cuerpo es de madera Le gusta mucho ladrar Es un perrito de ropa Con orejas de papel Simpático y divertido También me encanta correr ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Yo soy ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Yo soy ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Yo soy ¡Gracias por ver!